Los magistrados entrantes de la Corte de Constitucionalidad asistieron a un desayuno organizado por Prensa Libre en donde compartieron a periodistas sus inquietudes y expectativas sobre la gestión que empezarán el próximo 14 de abril. Desde el punto de vista administrativo, dirigir la Corte es para preservarla, para cuidar el acervo en la Corte, para mantener lo que ha funcionado bien y perfeccionar lo que disponemos. Hemos generado secciones especializadas, hemos invertido por 25 años en la formación de personal capacitado, que hemos estimulado para que se conserven en el tribunal y lógicamente constituyen un gran apoyo, un enorme apoyo, como en toda institución, como función. El presidente saliente del Tribunal Constitucional asegura que deja el cargo con algunos temas pendientes, a los cuales espera darle seguimiento en esta nueva gestión que durará cinco años. Creo que tal vez mejorar el sistema informático y el sistema administrativo de la Corte, cuando hablo de administrativo hablo del trámite de los expedientes, es innegable que el número de trabajo ha crecido enormemente y creo que a través de alguna reforma a la ley o a nuestro reglamento se puede implementar la firma electrónica, por ejemplo, que quita mucho tiempo, y las notificaciones. Y de eso, pues, poder agilizar el trámite del expediente de la Corte en esta quinta magistratura tomó medidas importantísimas para evitar los obstáculos a la administración de la justicia ordinaria. Ya no se permite que cuando un amparo provisional no sea otorgado, persista el expediente original en el tribunal de amparo, sino que se regresa al tribunal ordinario para que no haya una excusa para interrumpir el trámite. El primer año de la nueva magistratura coincide con el 25 aniversario de la vigente Constitución Política y de la fundación de la Corte de Constitucionalidad. Pero la formación permanente del personal, mejor, de los abogados letrados en la Corte de Constitucionalidad, como se dijo, es fundamental y es básica. Es una inversión que se hace pensando en un resultado de mediano a largo plazo para beneficio del pueblo guatemala. Y hay alguna cuestión de relevancia destacar que en la Corte hay mucha gente joven, mujeres y hombres profesionales que, como toda la juventud, su ilusión por hacer un papel protagónico, pero también en cuanto a su permanencia como letrados es necesaria y hay que impulsarla. Gloria Porras asegura que pondrá su experiencia como abogada y agente fiscal para trabajar en el alto órgano constitucional. Mi mayor expectativa inicialmente dentro de la Corte es aportar en el tema de los amparos, porque sé de muchos casos en donde se han planteado a veces hasta 8 o 10 amparos con ánimo de regardar las acciones en perjuicio de los derechos de las víctimas, que generalmente son mujeres o son niños. Entonces creo que es una de las grandes expectativas que tengo poder hacer una discusión inicial con los magistrados y hacer un análisis de los amparos que se han presentado. Héctor Pérez Aguilera basará su trabajo en la experiencia que tiene como docente y como exjefe del Ministerio Público. Creemos que como magistrados debemos cumplir con la constitución política de la República de Guatemala en su justa dimensión. Como yo lo manifesté en mis andanzas por todo el territorio nacional, pretendemos ejercer una justicia constitucional independiente y sin ataduras de ninguna naturaleza, respondiendo al bienestar del pueblo de Guatemala que tanto lo necesita. A los magistrados, dos de ellos repitentes en la CC, les espera un aluvión de decisiones difíciles por tratarse de un año electoral.